Pues bueno gente, a ver A ver Habréis visto un cambio en el canal Que me he cambiado el nombre Me llamo como mi nombre Pero quitando legend A ver A ver Me he cambiado mi nombre de canal Mi nombre de Youtube Ahora me llamo Rise Y bueno A ver Ahora mi canal va a cambiar Por completo, vale Yo Antes subía Distinto tipo de De videos En plan de todo Y había más visitas Y más likes Y más apoyo En cambio ahora Solo subo a Fortnite A ver Subo a mi cosa pero en plan Que en... Subo a todo Fortnite Vamos a dejarlo así Entonces Ahora Voy a subir Fortnite Todo lo que vosotros queráis Pero también voy a empezar A hacer serie con mis amigos Todo eso He quedado yo con un amigo Para hacer Una serie de Minecraft Porque veo que Los videos de Minecraft Tienen bastante apoyo Pues... Pues... No sé Os diréis A ver Si dice que no Vas a subir mucho Fortnite ¿Por qué estás jugando Fortnite ahora? A ver Un Fortnite Voy a ser jugando A ver Porque no te gusta Lo mismo Pero A lo mejor No lo grabo ¿Sabes? O grabo un poco Yo voy a hacer Lo que vosotros queráis Me dice que suba un video de Minecraft Pues subo video de Minecraft Y queréis que suba Series Pues subo series Y queréis que suba Series Y queréis que suba Forma Y queréis que suba No sé Lo que vosotros Me digáis Si os gusta algún juego Y queréis que no haga yo A ver Así que Darle apoyo A este videito Darle apoyo Comentar Y el primer comentario Que haga alguien Va a ser el siguiente juego Que juegue Después de la serie A la idea Así que No sé Era el siguiente Que lo voy a decir Y bueno A ver La cosa que creo que no se ha enseñado Es El puesto Luce Gente Toda la habitación Y bueno Pues eso Por toda la cara Ahí estamos Vale Me voy a echar Bueno gente No voy a echar nada Porque no tengo que ir Así que bueno Un saludo Gente Hasta luego No voy a echar nada No voy a echar nada